Es una presentación de COMEF. Es una presentación de Antonio Albanés. Hola, Florida. Comenzó TV Más Noticias y estos son los títulos más destacados. De festejo, Quilmes celebró su 31 año de la obtención del Campeonato del Interior. Todo lo que pasó en esta edición informativa. La trascendencia que después tendrías vos en tu carrera profesional también, por ejemplo. Sí, más allá de eso, en el aspecto humano. O sea, prácticamente que la mayor parte de mis amigos hoy siguen siendo muchos de aquellos que fueron compañeros en ese momento. La selección chilena se quedó con la denominada Copa América Centenario y repite título de Copa América un año después de conquistarla en su país. Me voy, dijo el astallar capitán del equipo argentino, Leonel Messi. Anunció oficialmente su retiro de la selección. La decisión, ya la peleé mucho. Finalmente se inauguró. Hablamos de Nueva Calzada en Arroyo del Timote. Reconocimiento fue el que realizó la Intendencia de Florida a funcionarias y funcionarios que cumplieron 30 años en la Comuna Florida. Ahora vamos a la cotización de la moneda. Y la cotización de la moneda es una presentación de Cambio Barsi. El dólar 3035, 31.55. El dólar Ebrou 3068, 31.21. El euro 33,20, 35,75. El peso argentino 145,245. Y el real 8,20, 9,80. Compra y venta respectivamente. Recordemos que existe una advertencia de color amarillo, pero que en este caso no involucra al departamento de Florida. Sí, para el norte del territorio nacional y la misma es por fuertes tormentas y lluvias. Bueno, no involucra, pero en lo que tiene que ver con lluvias la estamos padeciendo aquí en Florida. Vamos al pronóstico para el día de hoy lunes. La máxima será de 16. La máxima será de 16, una mínima de 11, cubierto y nuboso, precipitaciones y tormentas aisladas, con mejoras temporarias. Para mañana martes 28, mínima de 6, máxima de 15, nuboso, periodos de cubierto, precipitaciones aisladas, mejorando. La tendencia para el próximo miércoles es de 6 grados de mínima, 18 de máxima, nuboso y algo nuboso, periodos de cubierto. Y la tendencia para el jueves, 30, 11 de mínima, 19 de máxima, nuboso y cubierto, probables precipitaciones. Bueno, punto final para esta edición informativa. Nos reencontramos con ustedes cuando la información así lo requiera. Como les digo todos los días, no tengan miedo de soñar cosas grandes. Es una presentación de COMEF. Es una presentación de Antonio Albanés. ¡Gracias!